El Autaro se estaba bañando y mientras se estaba bañando se tapó el pozo del agua. Cuando se tapa el pozo del agua, él va a buscar una linja de hierro que tenemos en casa para... usamos para eso. Y la linja de hierro tocó el motor, el compresor, agarró electricidad completo y quedó pegado. Mi otro hijo lo golpeó, lo sacó, lo llevó hasta el comedor y ahí en el comedor le empezamos a realizar RCP. ¿Y allí reaccionaba? No reaccionaba, no tenía pulso ni nada. Entonces empezamos a ayudarlo a él haciéndole RCP, respiración boca a boca. Y como no venía ambulancia, habíamos llamado ya tres veces, no aparecía. Entonces decidí salir corriendo, llamar a un vecino y no alcanzó hasta el cuartel de bomberos. Cuéntame qué pasa cuando llegan desesperados aquí. Llegamos acá, nos atienden acá los muchachos del cuartel, los bajan y le empezaron a poner los aparatos para poder hacerlo reanimar. Reanimar, siguiendo, haciéndole RCP. En el transcurso de eso le hicieron cinco descargas eléctricas más para poder reaccionar y él no reaccionaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y ya en casa estuvimos 20 minutos y póngale 10 o 15 minutos más acá. Bueno, sin duda, ¿cómo terminó esto? Y esto termina en el hospital Arcade, donde llegó él, entró y en guardia recién a los 10 minutos más ponele que reacciona y lo entuban. Y ahí pasa terapia intensiva. Realmente tenemos que hablar de un verdadero milagro y de mucha gente que ayudó en el momento exacto. Exactamente, un milagro de Dios. Y gracias a la historia clínica, constatamos que estuvo una hora muerto. Una hora, permiso, voy a hablar con él porque realmente hoy tenerlo acá es realmente, no, has nacido de nuevo. Contame un poquito lo que sentís ahora. Ahora estoy bien, más o menos sienta y camina bien. Bueno, mucha gente ayudó a que vos hoy estés acá con vida. Realmente eso es importantísimo. Así que sentíte que te quieren mucho y que esto salva vidas. Sí, siento bien y gracias por toda persona. Sin duda alguna, ¿qué sentiste en ese momento? Más allá de perder el conocimiento, ¿te recordás algo? No, no recuerdo nada, recuerdo el baño nomás. ¿Cuando abriste los ojos estabas en el hospital? Sí, más o menos me desperté reasustado, me corticaba acá. Lo importante es que estás bien ahora y que te vemos bien, así que muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Bueno, mamá, realmente, ¿no? Tenerlo acá, abrazalo todo el tiempo, todos los días, a la gente que colaboró, porque realmente salva vidas, ¿no? Así es, salva vidas. La verdad, agradecí eternamente con todo el cuartel de bomberos acá. Y quiero darle las gracias al Juan, que es el que nos ayudó en todo acá y está en contacto con nosotros. Y ojalá se puedan dar curso de RCP, porque salva vidas un montón. Sin duda, mucha por... Si no fuera por eso, no estaría acá. Una historia verdaderamente increíble, porque hoy podríamos estar dando una mala noticia, la muerte de este chico. Sin embargo, estuvieron esas manos que curan, esas manos que salvan, bombeando sangre, manteniendo oxígeno en sus pulmones para que resista, manteniéndolo, ¿eh? Como ese hilo dorado que sujeta el alma, bueno, así lo mantuvieron durante una hora para que este chico no se vaya, para que se quede con nosotros, ¿eh? Para que le den tiempo a los médicos a llegar, ¿eh? A poder hacer. Y ahí está, ¿eh? Miren, ese abrazo, ese abrazo que tiene algo tan especial, porque hoy su hijo podría no estar con ella. Ese abrazo es único, ese beso a través del barbijo lo dice todo. Y esa mirada un poco todavía sorprendida, ¿no? De este joven de Lautaro que realmente, ¿no? No sabe bien lo que le pasó. De hecho, hablando, mire, se lo cuento porque somos una familia, ¿no? Se lo cuento detrás de cámara, tuve una charla, tuvimos, ¿no? Con el equipo de grabación, con Santiago Durandeu, que fuimos a hacer imágenes y todo. Realmente nos contó que él se vio en un momento fuera, ¿eh? Una imagen extracorpórea. Se vio él tendido en el piso y la gente que lo estaba tratando de ayudar, ¿eh? Que lo mantenían con vida, que lo mantenían con ese hilo dorado. Y es muy impactante escuchar eso, porque él se vio dos veces. Una vez se vio cuando le hacen primeramente las maniobras de RCP y después se vio ya casi en el hospital también, ¿no? Una situación que tuve la oportunidad de decirle, ¿no? Que quizás la vida, Dios, Buda, lo que sea, le dio una segunda oportunidad. Y que tiene que aprovecharla al máximo porque está entre nosotros y rodeado de afecto. Y ese afecto es el mismo que ponen los bomberos voluntarios cada vez que salen, ¿eh? Y todos aquellos que saben estas maniobras, maniobras de RCP, no nos cansamos nosotros de decir aquí que eso salva vidas. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente con el oficial de Reserva Ramírez, el charlo con nosotros, porque esas manos, estas maniobras, verdaderamente salvan vida. Y este es un caso muy especial donde lo podemos contar. Él nos dice lo siguiente, mire. Sí, realmente, bueno, el testimonio que lo dio tanto la mamá como el chico es impresionante. Y esto, en realidad, nosotros puntualmente lo hacemos para que la gente tome conciencia de lo importante que es. Ella misma dijo que la ambulancia tardó un montón de tiempo hasta que se llevó al cuartel de bomberos. Entonces, bueno, con las maniobras, con el uso del desfibrilador, otra cosa que también tenemos que ponerlo muy como en conocimiento, de que la gente, en lugares donde hay amontonamiento de gente, debe haber un desfibrilador automático. ¿Qué es lo que le salvó la vida al chico? ¿Siento alguna? Si estos conocimientos no hubieran estado, no hubieran sido adquiridos, si no hubiera estado ese desfibrilador, no se hubiera podido hacer nada y lamentablemente la historia sería otra. No, seguro. Esto es así. Hoy la mamá estaría en otra situación. Esto es tener a alguien muerto, agarrarlo de la mano y traerlo a este mundo. Y lo dorado, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que... Perdón, la importancia de que esto se masifique, ¿no? Esto se tiene que dar en... Tendría que ser una materia obligatoria en los colegios o algo así, ¿no? Sí, eso tendría que ser. Hay una ley ya, que un chico ya de 14 años sepa hacer el RCP. Nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Por eso le recordamos a la gente que se acerque al cuartel de bomberos, que llame al cuartel de bomberos. Si puedo dar el número, es el 4664 7032. Se acerque. Es muy importante. Por eso nos pareció importante el testimonio tanto de la mamá como del chico. Porque esto pasa y vaya a saber la cantidad de casos que debe haber. En la Argentina se muere una persona cada 15 minutos de un ataque cardíaco. Entonces, esto va a ayudar a disminuir la cantidad de gente que se muere diariamente. Realmente. Muchos piensan, a mí no me va a tocar, yo soy Superman, no me va a pasar. Pero sin embargo, dependemos de esos segundos vitales, ¿no? Entre la vida y el amor. Sí, sí, seguro. Es así. Esto, el cerebro se muere de 4 o 6 minutos. Y la importancia de saber hacer RCP y de usar el desfibrilador automático. Ahora es importante que en este caso, en el caso de este pequeño, digo, lo mantuvieron con vida casi una hora, ¿no? Haciendo todo tipo de maniobras. Sí, yo sé mucho que estoy con esto, todavía no lo puedo entender. Es algo que voy aprendiendo día a día. Y que los libros digan que de 4 o 6 minutos se muere el cerebro. Que la señora ya estaba esperando la ambulancia 30 minutos. Que llegue acá y le hagamos RCP y le demos 5 descargas. Y acá, lo ven al chico, está totalmente normal. Es una cosa... Perdón es no darse por vencido, ¿no? De seguir insistiendo. Bueno, es lo que hablamos con la mamá. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que uno tiene que insistir, insistir, insistir. Y estos son los resultados. Veíamos y sentíamos la emoción del oficial de Reserva Ramírez que nos contaba que él, bueno, trabaja con esto todos los días, pero no deja de sorprenderse. Y por favor, señor, señora, muchacho, muchacha que nos está viendo, si tiene la oportunidad de hacer un curso, consulte con los bomberos, con Defensa Civil, hágalo, hágalo, porque no está de más. Pueden salvar una vida o le pueden salvar la vida a usted también. Así que preste mucha atención donde vea algún curso de RCP, hágalo, por favor. Lautaro, te mandamos un abrazo enorme, te queremos mucho. Y bueno, a seguir adelante ahora con más fuerza. A esa mamá, a esa familia, a esos bomberos voluntarios de San Miguel, un gran abrazo como siempre. Y bueno, a esa familia, a esos bomberos voluntarios de San Miguel, un gran abrazo como siempre.